Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras sueñas se acercaron tanto así. Que yo guardo tu sabor, que yo me descubriré, sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza quieres viajar, sabor a mí. No pretendo ser tu vida, no soy nada, yo no tengo humanidad. De mi vida yo no puedo, soy tan padre que otra cosa puedo, pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor, la eternidad, por allá tal como aquí, en la boca llevarás. No pretendo ser tu duero. No soy nada, yo no tengo humanidad. De mi vida yo no puedo, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más. Yo no tengo si tengo amor, la eternidad. Pero ya tal como aquí, en la boca llevarás. Se adoro a mí, te adoro a mí. Adórami Adórami